Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Un juego muy físico que podría definirse con un balón parado. En lo que espera el Deportivo Zaprisa, su partido de este domingo en Puerto Limón. Los morados practicaron hoy con el mismo plantel con el que derrotaron a Carmelita. Y apostarán por la constancia en esta formación donde destacan Ariel Rodríguez y Maynard Escoe. Como los tres goleadores, con tres goles cada uno, los goleadores del equipo. Los dirigidos por Ronald González quieren aprovechar el mal arranque que han tenido otros equipos para intentar despegarse en la tabla y consolidarse en el primer lugar del campeonato. Sería mentir si no... si decimos que no estamos contentos, estamos ahí. Pero esto está empezando. Esto es de constancia, es de trabajar día a día, de corregir en el camino.